El municipio de Cuauhtitlán está en ruinas por la mala administración de más de 15 años de gobiernos corruptos que no dieron servicios urbanos como debería ser si no los proporcionaron a cuenta gotas con fines clientelares, además de dejar la administración con un tercio de presupuesto en deuda y saqueada totalmente nos dejaron un solo camión de basura. Así, lo señaló en entrevista con El Sol de México, el alcalde Ariel Juárez quien explicó que para el servicio de 68 colonias y fraccionamientos, un parque industrial, dos mercados municipales y varios tianguis solo le dejaron un camión recolector de basura y a la fecha rehabilitan otros seis que estaban muy dañados casi inservibles y se compraran cuatro camiones nuevos. Van por modificar 100 cruceros en la capital se refirió también al estado en que recibió el ayuntamiento, sin equipo de cómputos inmobiliario y sin parque vehicular con un adeudo dijo de más de 200 millones de pesos detectado hasta el momento aunque falta revisar más, lo cual, dijo, es preocupante ya que es un tercio del presupuesto de un año de 714 millones que se verá mermado en la adquisición de equipamiento para poder funcionar en forma adecuada y poder prestar los servicios a la población. En materia de seguridad, Juárez destacó que cuenta con 320 policías y 69 vacantes por lo que en breve abrirá una convocatoria para llenar esas plazas que hacen falta para resguardar a la ciudadanía. Ciudadanía en forma adecuada, además, contratará 100 elementos más. Además, se trabaja en cumplir con servicios como alumbrado, agua potable, bacheo, pavimentación y principalmente seguridad en donde todo es ruinas urbanas señaló. El alcalde anunció que se toman las medidas para iniciar los procedimientos necesarios contra el gobierno anterior y de encontrarse elementos se demandara por la vía penal a quien resulte responsable de los saqueos y malos manejos.